de la jornada, la segunda charla. A continuación nos va a dar las palabras de bienvenida don Claudio Molina, director de la Escuela de Ingeniería Comercial, para dar inicio a las Olimpiadas Tecnológicas. Segunda jornada. Muy buenas tardes. Quería decirles básicamente que el DataFAE es una apuesta, es una apuesta riesgosa, para la escuela, para la facultad. Es una apuesta que ha costado en recursos materiales, pero es una apuesta que necesita vincularse con el medio, investigar y generar docencia. Pero para que esta apuesta funcione, lo que necesitamos es actitud. Y creo que la actitud la tenemos en este pequeño grupo del laboratorio DataFAE. Y queremos integrar a más. O sea, somos ambiciosos porque queremos integrar a las demás carreras, queremos integrar lo que ustedes necesitan, queremos integrar el mercado alcista. Y por eso lo logro, un bullish market, es decir, un mercado que va a la alza. Algo que sube, no que declina. Y por lo tanto, esa fuerza es la que tienen que ustedes imprimir, como estudiantes, como docentes. Y esa actitud fuerte es la que no va a ser grande. Dejo ahora a Diana López, que va a hacerle una aplicación de mínimos cuadrados ordinarios en distribuciones estatas. Diana es magíster en finanzas y analista del Banco Central de Chile. Está ejerciendo docencia en las cátedras de econometría aplicadas, Big Data y finanzas internacionales. Y bueno, los dejo porque yo creo que van a ustedes a encantarse con su forma de presentar su clase. Muchas gracias. Gracias, Claudio, por la presentación. ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha bien? ¿No pueden decir eso, por favor? Que siempre tengo problemas con eso. Mi primera disculpa... Gracias, gracias, Mayuri. Mi primera disculpa va a ser que va a estar mirando el monitor, así que si hago esto es porque estoy en el monitor acá al lado. ¿Ya? Voy a empezar mi presentación. Ya. Ah, pero no compartió. Trenme dos segundillas. Ahí sí. ¿Ahí ven esto que está acá? ¿Sí? ¿Ven la presentación? ¿Está obvio? ¿Mayuri? Ya, gracias. Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Que no veo mucho que tengo a los participantes, admitiendo. Ya. Entonces, MSO con aplicaciones y distribuciones. Estata le puse el apellido Estata porque, bueno, yo soy como la precursora y defensora oficial de Estata, pero por varias razones. Se las voy a ir explicando en las presentaciones. Chuta, se me va a ver esto todo el tiempo. Entonces, les quiero mostrar y explicar por qué yo ocupo Estata y por qué algunos podrían también ocuparlo en algún momento. ¿Ya? Entonces, a ver si esto corre. Bueno, esta fue la pregunta que vi ayer. Oye, pero después de esta semana mostrando software open source. ¿Por qué yo debería ocupar Estata? ¿O por qué debería yo mostrar Estata después de ver un poco de R, ver un poco de Arduino? Hoy día, bueno, SQL es pagado, una parte. Pero hay otros lenguajes que, no lenguajes, pero hay otros motores de base de datos como Postgre, que son open source, que están siendo usados. Entonces, yo me hice la pregunta y les dije, ¿pero por qué deberíamos ocupar Estata? Bueno, una de las razones, o algunos hitos de Estata, es que Estata fue creado en 1985. ¿Ya? Y vamos a ver que esto es súper atrás. Y la gente empezó a ocupar este programa. ¿Ya? Pues fue creado por Estata Corp. Y aunque nadie lo crean, muchos no lo crean, por ahí mi colega Amalu nunca me lo creyó, está programado bajo el lenguaje C. ¿Ya? Se tiene un montón de otras cualidades que quizás no se alcanzan a ver en distintas formas, porque en general los analistas que vemos, queremos analizar datos, ver un grafiquito, pero no llegamos en general a ver o programar una función en Estata. Pero se puede, se puede, se puede. ¿Ya? Y en su momento fue usado principalmente por universidades, empresas e instituciones. De ahí les voy a dar la justificación. Entonces, esos son algunos hitos de Estata. Bueno, pueden ver, hay foro, hay muchas más cosas hoy día. Hay mucha más información dando vueltas sobre esto. Entonces, yo dije, ya. Yo creo que me van a hacer esa pregunta. Yo creo que van a decir, pero ¿por qué está ocupando Estata si también está de RStudio? Bueno, yo les voy a dar algunas diferencias. ¿Ya? Como les dije, Estata fue creado en 1985, R, RStudio, fue creado en 1993. Por lo tanto, hay una gama, o hay una distancia, un gap entre la creación de uno y otro. Por lo tanto, si uno lo piensa, es como lo primero que, el primero que entró, por así decirlo, ganó el mercado. ¿Ya? ¿Por qué también me gusta Estata? Porque yo creo que es fácil de aprender. Si bien yo ocupo R, en Big Data, no sé, para hacer web scrapping, o qué sé yo, para hacer una función. Creo que R, hoy día, es mucho más simple y es mucho más cercano al usuario común. Pero si nosotros nos acordamos, cuando aparecía R, sin el ID de RStudio, R era un script que lleva a uno corriendo código y era como súper poco amigable. Entonces, por ese mi punto, y hoy día también, yo siento que Estata es mucho más amigable que lo que tiene que ver con R. ¿Por qué Estata tiene soporte y seguridad? Porque Estata es un software pagado, ¿ya? Y, al ser pagado, una de las ventajas, se supone, es que tiene mucha más seguridad. Ahora, R también tiene una parte que es pagada y que también puede generar soporte, hay manual y todo. ¿Ya? Otra cosa importante de Estata es que entrega resultados amigables. Si bien RStudio puede hacer lo mismo, a grandes rasgos, no entrega resultados tan amigables. Hay que sacarlo, analizarlo, no es tan amigable quizá al usuario, o al usuario que quiera hacer algo pequeño como una regresión lineal, ¿ya? Y hay otra cosa, o otra fortaleza, yo podría decir que tiene Estata, que tiene una amplia gama de análisis, de estadísticos. Entonces, atrás de los test que están ahí, o de lo que uno puede hacer, están profesores que están enfocados a esto, se discute harto, oye, este test acá, y hay todo un manual que uno puede ir asistiendose cuando no entiende algo. Obviamente R es lo mismo, pero R, cuando uno busca el manual, cuando uno busca sobre R, es mucho más complejo como aplicar eso, ¿ya? Insisto, todo esto es subjetivo, cualquier persona puede empezar totalmente distinto que lo que yo soy yo. Esto es solo una introducción a por qué yo ocupo Estata todavía, ¿ya? RStudio, como hemos visto, tiene librería Shiny, tiene otras potencialidades, puede hacer gráfico en espiral, bueno, Estata o vídeo también se puede hacer gráfico en espiral, y tiene un montón de soluciones que son bonitas. Entonces, también hay otra diferencia. Y bueno, la potencia de RVIDIA es que es gratuito, cosa que no es Estata, ¿ya? Podemos decir que esas son las diferencias. Ahora, si quieren mejor que otro, yo para mí todavía no es tan claro, creo que no es mejor. Como decía Ricardo Flores el lunes, en el fondo, si tú tienes una idea y quieres solventarla o quieres aplicarla, tienes que ocupar cualquier herramienta, en el fondo tienes que llegar al objetivo, ¿ya? Entonces, siguiendo la misma tónica, me seguí preguntando, dije, ¿y quién te ocupará Estata? ¿Ya? Entonces, me fui a Google Trend y dije, ¿quién busca términos parecidos como Estata o quién busca, en este caso, R? Obviamente, R pasó por lejos, porque uno en general cuando está buscando algo en R, o la codificación, buclea y busca R. El Estata es mucho más complejo, hay manual, hay libro, pero en el fondo no... Uno no... como que ve el video, no sé, o igual busca material, ¿ya? Obviamente, yo igual me quedo la duda de esta estadística, ¿ah? Debo decir que había uno ahí, uno de Blayers, que vamos a ver hoy día, vamos a analizar algunos de Blayers por ahí, que era medio raro. Pero Chile, si se ven, todavía está en el lugar quinto de la esfera que busca este término de Estata, ¿ya? Entonces, vamos a lo nuestro, a lo que vinimos, como digo yo. Entonces, ¿por qué aplicar un modelo de MSEO? ¿Sí? ¿O por qué ocupar un mínimo cuadrado? Hoy día se habla mucho del Machine Learning, el Deep Learning, y ustedes han escuchado durante toda esta semana, Inteligencia Artificial, pero hay que tener su respeto al modelo de mínimos cuadrados, porque es un modelo preliminar, es un modelo que llama a otros modelos. En el fondo, hoy día todavía investigadores, no todavía, lo hacen investigadores, para determinar algunos variables, para predecir pequeñas cositas, yo misma lo ocupo para imputar información dentro de mis datos. Es que ahí también, Sandra, está el tema de que quizás... La idea que tenía el... No, pero le vamos a retar después. Entonces, bueno, como les decía, ¿qué es imputar datos? Imputar datos es completar información, de la cual yo no tengo información. Hoy día, que no han dicho mucho, todos especulan que hay muchos datos. Es cierto, hay muchos datos públicos que uno puede hacer webscrapping, hacer índices, hacer indicadores, pero en general la información más sensible no se trata webscrapping. O la información que tiene más rango de decisión no está en grandes volúmenes de datos, creo yo todavía. Insisto, los robots se entrenan con modelos de grandes números, pero si lo pensamos, las grandes decisiones como sociales o económicas están basadas en encuestas, están todavía basadas en pequeños números, o en small data que le llamo yo. Bueno, no le llamo yo, sino hay mucha gente llamándolo así. Entonces siempre hago dos visiones. Digamos que big data pertenece a los modelos de deep learning, y la small data pertenece a estos modelos como MCO, los vectores autoregresivos, los modelos B, y así otros modelos que tienen relación con estos supuestamente pequeños números. La discusión siempre va a estar que es grande, que es pequeño, pero eso lo van a ir viendo cuando ustedes estén ya más afines a lo que tiene que ver con la data. Entonces, como les dije, ¿por qué me iré un modelo de MCO? Porque es fácil de estimar, es fácil de interpretar, es un modelo preliminar. Para muchos modelos, como les dije, unas cosas que son mega extrañas, que los supuestos son bien fuertes. Es un modelo simple, pero tiene modelos muy fuertes. ¿Qué quiere decir con que sean fuertes? Quiere decir que son muy estrictos, es como que las variables no tengan relación. En general, si uno ve, hasta relaciones puras existen de datos que tienen relación, pero no tiene explicación por qué. Entonces, yo digo que son supuestos muy fuertes, los cuales no necesariamente se van a cumplir, ¿cierto? Entonces, lo que sí, yo siempre pongo esto, necesita suficientes datos para funcionar de manera adecuada. Mi alumno siempre pregunta, profe, ¿cuántos de hartos datos? Bueno, hoy día, yo siempre digo, ya hartos datos, un millón. Entonces, cuando ven su base de datos, que tiene 200 datos, o 20 datos como, chuta, oh, creo que no voy a llegar. Bueno, cuando uno dice la teoría, que cuando uno ocupa un modelo de MSO, son mínimo 30 datos, ¿verdad? Obviamente, eso va a ir cambiando en escala, y uno puede ir haciendo crecer este modelo. Y dependiendo también de ciertos orígenes del mismo modelo, van a crear otros que ahí sí que van a necesitar más estructura. Por ejemplo, las series de tiempo, necesitan data de ciclos, cosa que quizá en Chile todavía no contamos, ¿ya? Entonces, eso es como un preliminar, ¿ya? Entonces, ¿qué estructura de datos necesito? ¿Qué datos necesito para poder correr este modelo? Porque no todos los datos me sirven para aplicar este tipo de estructura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el IMASEC. Bueno, si se dan cuenta, el IMASEC, el último, está hasta julio de 2020, ¿ya? Fuente Banco Central, aprovechando. Si se dan cuenta, tiene ahí un... Esto es tasa de variación, ¿ya? Mi alumno me va a retar porque siempre digo, pónganlo, EJ, para que se entienda. Pero esto es tasa de variación, ¿ya? Si se dan cuenta, una serie de tiempo, porque depende del tiempo, y va mostrando un comportamiento a través del tiempo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿yo puedo estimar un modelo MSO con este tipo de estructura? La respuesta es, no. ¿Por qué? Porque los modelos de serie de tiempo, o las series de tiempo, tienen factores importantes como lo son estacionalidad, tendencia, cosas que el modelo de regresión, como es una línea que trata de representar de mejor manera los números, o de mejor manera los datos, no logra modelar de manera correcta este tipo de estructura. Vamos a otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, acá, tenemos individuos que tienen un cierto IV, ¿cierto? Tenemos IV-1, IV-2, IV-3, ¿ya? Supongan que estos son los años de nacimiento, supongan que dice year, ¿ya? Día ese año de nacimiento, y acá está la edad, que va creciendo durante el tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir de esta base de datos? Que son individuos que yo lo voy continuando en el tiempo. La pregunta es, ¿este individuo yo lo puedo medir con un MSO? La respuesta es, no. No lo puedo medir con un MSO. ¿Por qué? Porque nuevamente, es un individuo que va a través del tiempo y yo lo voy evaluando. Nuevamente, el factor tiempo. ¿Ya? No lo puedo medir. Entonces, ¿cómo puedo aplicar un modelo MSO? Bueno, si hay datos para eso. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un gráfico relacionado con millas, millas, y precio de lo alto. Entonces, ¿qué me dice el gráfico? Me dice que hay una relación negativa entre, si yo, mientras más millas ocupa mi auto, ¿cierto? Menos precio lo más probable que yo tenga. O sea, menos precio va a valer ese auto. ¿Ya? Por lo tanto, si yo lo pienso, ¿cómo se recolectó esta data? Me imagino, o puede ser, estoy adelantándome, que son diferentes autos, que para un periodo en específico, donde yo evalúo características como la marca, las millas recorridas, quizá alguna reparación que se haya hecho. ¿Ya? Entonces, este tipo de datos, donde yo digo, hay un corte transversal, de un solo momento, y donde saco características de un solo momento, ¿yo lo puedo medir con MSO? Sí. Este sí. Este sí lo puedo medir en MSO. Insisto, este sigue siendo un modelo preliminar, y yo igual lo puedo forzar. Puedo ocuparlo, puedo sacar determinantes, puedo sacar características, pero en el fondo, la manera correcta, de utilizar el MSO, es con corte transversal, que se le llama. Cuando le llaman corte transversal, es porque están diciendo, que están aplicando, o pueden aplicar un modelo MSO. ¿Ya? No voy a pasar por la gama, supuesto, porque esto no es la clase de econometría, pero sí decir un par de cosas, que tienen que quedar claras. Por ejemplo, los modelos en general, son estocásticos, ¿cierto? Que son random, son aleatorios. Por lo tanto, cuando yo recolecto los datos, tenemos que evitar el sesgo, de yo cargarme, hacia un lado de la información. ¿Ya? Por lo tanto, en general, es un supuesto que casi todos los modelos tienen, que el modelo tiene que ser estocástico. ¿Ya? Los parámetros son constantes entre observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a determinar unos coeficientes, que lo vamos a ver, y esos coeficientes me van a ayudar a determinar un impacto en una variable, o bien me van a ayudar a predecir con esos mismos coeficientes ciertos datos que quiera yo evaluar. ¿Ya? Alguien podría decir, yo ocupo un modelo de regresión en modelos de demanda. Sí, se puede ocupar. Insisto, no tiene nada que ver porque la demanda igual es tiempo, ¿cierto? Depende también del tiempo, del periodo, pero igual se puede modelar. Hay formas de hacerlo. ¿Ya? Y el modelo lineal en sus parámetros no es un modelo no paramétrico, sino que, como dice, es lineal. ¿Por qué? Porque es una línea que trata de representar de mejor manera los puntos. Eso es lo que trata de hacer. No voy a hablar más, hay muchos más supuestos, hay muchas más gamas de supuestos, pero no hablar de todo. Pero son, para mí, por lo menos, los principales a grandes rasgos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué tenemos? Acá tenemos un modelo simple, supongamos, supongamos que acá, en la variable independiente, tenemos, no sé, mi peso, mi peso, y acá en la variable independiente, yo tengo el consumo de chocolate, por ejemplo. Entonces, yo quiero saber cuánto afecta el consumo de chocolate a mi peso. Entonces, también el modelo MSEO, lo que tiene es que tiene una unidireccionalidad, ¿sí? O sea, yo no puedo decir que el peso afecta al chocolate y que el chocolate afecta al peso, sino que es unidireccional. Por lo tanto, yo voy a decir que el chocolate afecta a mi kilogramo de peso, ¿sí? La constante, que es algo que, una gran pelea a nivel estadístico, la constante en este caso, lo que está representando es que yo, si no comiera chocolate, por ejemplo, yo tengo otras variables en base que también afectan a mi peso. O sea, si yo no tengo chocolate, obvio que tengo agua en mi cuerpo, sangre, huesos, lo cual determina mi peso, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un modelo simple. Estos son modelos simples. Si yo le quiero ir agregando variables, por ejemplo, cantidad de ejercicio que hago en la semana, horas que estoy sentada en el computador, ¿eso cómo se va a ver? Se va a ver acá, cuando yo voy agregando variables hacia el lado. Entonces, se le llama a ese el modelo múltiple. Esto es un modelo simple y esto es un modelo múltiple, ¿ya? Y si yo esto mismo, quiero representarlo de manera matricial, simplemente el i, tiene i hasta n observaciones, y acá tengo todas mis características o mis atributos que acabo de escribir acá, en este caso del peso, puede ser la sangre, como les dije, el agua, que posee mi cuerpo, y otro tipo de atributos. Por tanto, aquí están esas características. Y esto de acá es lo que a nosotros no importa. Esto de acá son los coeficientes o los parámetros que son lineales a través de la observación. Y hay un término que es el error, que obviamente, si yo me equivoco, en este caso, al estimar o predecir, esto va a estar representado, ¿ya? Así es la estructura digital. Eso creo que quede como en la retina, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos al grano. Vamos a aplicar esto. Voy a ocupar la encuesta CACEN, que, no sé si muchos tienen un feeling con la encuesta, que es la encuesta de caracterización socioeconómica. Entonces, ustedes dirán, ¿esto es Big Data? Si vemos los datos, son 200.000 datos. Son súper poquitos. O sea, son pocos datos, ¿ya? Y muchos de ellos están malos. Y lo vamos a ver ahora. Y si se dan cuenta, es súper relevante porque, ¿qué mide? Mide la situación socioeconómica del país, ¿ya? En cuanto a si tienen vivienda propia, si tienen un trabajo, cuánto es la remuneración que ganaron en el último año, pregunta sobre temas de salud, educación. Entonces, yo a través de esta pequeña base de datos voy a tomar decisiones, ¿sí? Lo mismo con COVID. El COVID hoy día había que tomar decisiones con poca cantidad de información. Yo no, alguien me dice, no, pero apliquemos un modelo machine learning. A todo esto yo no estoy en contra los modelos machine learning. me encantan. Pero, ya, apliquemos una red medronal, apliquemos una red recurrente, pero a ver, paremos, ¿cuántos datos tenemos? No sé, ¿20? ¿100? No te va a funcionar. Una de las cualidades de los modelos de redes es que tengas muchos datos, ¿ya? Entonces, tengo que tomar decisiones basados en pocos datos. ¿Sí? Y por eso que estos modelos pequeños funcionan bien con la poca cantidad de información. Poca cantidad, insisto, en comillas, eso es una media relativa. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar esta tabla. Ya yo tenía aquí algo abierto. Bueno, para los que no conocen la consola, vamos a ir acá, vamos a abrir. Ya, esto es esta tabla. ¿Ya? Entonces, acá yo puedo escribir código, puedo escribir algunos comandos, ¿ya? Y aquí me va a mostrar las variables que yo voy a tener de mi base de datos. ¿Sí? Y acá va a ir mostrando como los logs que yo voy generando. Lo mismo que R que abajo, bueno, depende de cómo lo tengan ubicado, abajo yo mientras voy corriendo cada codificación o cada código, me va mostrando lo que estoy haciendo y más más. ¿Ya? Esta tabla es súper fácil de leer cuando uno se equivoca en algo. Yo creo, a mí parece. O sea, como, oye, te faltó algo. O la sintaxis no está bien escrita. ¿Ya? Quizá R, sí, en algunas cosas, sí, es útil en que te avices, ah, ya, este es mi error. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa importante de acá? Bueno, acá está donde yo, bueno, voy a abrir por acá, vamos a mostrarlo. Acá está la base de datos, o debería estar, la vamos a cargar ahora. Y, acá lo importante, que es el símil del script de R, acá tenemos el do, ¿ya? Ya está. Entonces, ahí, en el do, yo voy a ir escribiendo los códigos que voy a ir manipulando para, o sea, para manipular en el fondo la base de datos. ¿Ya? Como yo ya estaba preparada, para no perder tiempo en eso, yo tenía aquí mi código, o mi U, ¿ya? Con lo que vamos a abriría. Bien, le puse hasta echar la olimpia. Entonces, voy a dividir la pantalla. Entonces, vamos a ver, acá, a ver si se puede ver bien. Y, aguardate que sea lo mejor posible, porque esto lo vamos a agrandar. Ahí sí. Ya, entonces, si se dan cuenta, es muy parecido a cómo ocupar R, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo, fijando un directorio, en este caso, mi directorio se llama Olimpiadas Tecnológicas, donde hay una data. Entonces, aquí les voy a mostrar dónde tengo eso, aquí, ahí está mi ruta, y ahí está mi data. Entonces, ahí está la KCN 2017. ¿Ya? Bueno, y ahí está el loop que yo estaba mostrando. Como ya lo tengo en formato extensión de TA, así como el Python es formato Py, el R es .r, ¿ya? Este es, cuando uno tiene una base de datos es formato de TA. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a cargar la base de datos. Para cargar una base de datos, en este caso, como ya está en formato de TA, yo simplemente voy a generar mi ruta, que es Global Ruta, esta va a ser mi ruta, y, yo hago con Control D, puedo ir corriendo lo que voy teniendo en mi script, o en mi ruta. ¿Ya? Entonces, aquí va apareciendo lo que yo voy haciendo. Bueno, esto Set More se ocupa cuando uno tiene un proceso donde tiene que ir haciendo diálogos. Por ejemplo, donde trabajo, tengo que ir cargando base de datos, entonces tengo que ir dándole una cierta clave para que vaya cargando y procesándome la información. En este caso, yo no tengo eso, así que simplemente se mantiene como en stop o parado, por así decirlo. ¿Ya? Y aquí tengo mi base, esta es la casera. Entonces, vamos a la casera. Voy a, siempre, como digo, cada vez que yo cargo una base de datos, tengo que mirar qué tiene adentro. ¿Sí? Ahí se carga la base de datos. Ah, no les mostré que aquí, vamos a mostrar acá, ahí está cargada la base de datos. Si se dan cuenta, la casera tiene un montón de cosas, preguntas, bueno, actualmente se encuentra participando en algún problema de nivelación y un montón de características que tienen que ver con la persona encuestada. Obviamente, aquí no pueden encuestar a toda la población, sino que es una parte de la población. ¿Ya? Me van diciendo el tiempo porque yo me emociono y no paro. Entonces, si yo reviso mi información, voy a tener un folio, que es el folio de estas personas que fueron encuestadas, ¿ya? Que son hogares, que son, bueno, no sé si han escuchado de los factores de expansión, donde para representar a la población hay ciertos factores donde uno dice, ya, esta es mi población, una población representativa, por lo tanto, yo, voy a tener mis factores de expansión para representar a la población, ¿ya? Eso es un poco cómo funciona la encuesta. Bueno, yo siempre digo mi respeto a los que hacen diseño muestral porque es una de las cosas más difíciles que hay, por lo menos en el mundo de estadística. ¿Ya? O sea, acá tenemos diferentes características como la región, la provincia, la zona, bueno, ahí están los factores de expansión que les decía yo, no los vamos a ocupar hoy día porque no vamos a alcanzar, yo creo, no es probable. Y acá hay otras cualidades, por ejemplo, si el jefe de hogar, el género, la edad, y acá hay un montón de cosas, por ejemplo, está el ingreso y un montón de otras cosas que son útiles para medir y caracterizar a estos hogares. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo igual hacer un filtro y ver qué variable hay. Por ejemplo, a mí me interesa el ingreso total. Yo quiero describir quiénes son, cuáles son los determinantes de que alguien tenga mayores ingresos, por ejemplo. Es una pregunta que yo podría hacer. Si yo quiero saber cuáles son los determinantes de quiénes tienen mayor ingreso, por lo menos en esta encuesta, yo lo que voy a hacer es que en mi variable dependiente voy a tener los ingresos y en mi variable explicativas, que era esto, que acompañaban a los beta, voy a colocar el resto de información. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora y como siempre digo, antes de cualquier cosa uno tiene que describir la información. Si se dan cuenta, aquí dentro de la base de datos, yo tengo un montón de datos que tienen missing, ya, missing value. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan missing value o en términos traducidos al español, datos perdidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona o no reportó o la persona que tomó la encuesta lo reportó mal, entonces no se entiende y así. ¿Ya? Entonces, esos son los missing value que uno tiene que tratar de trabajar con ellos. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer con este comando, que a muchos ya creo que por lo menos mis queridos alumnos, el TabStab lo que hace es una estadística simple de los datos mostrando ciertos estadísticos. En este caso yo le pedí mil y n. ¿Qué quiere decir esto? Le estoy pidiendo la media y el número de observaciones. Y además le digo dámelo en este formato. ¿Ya? Esto es un formato que uno ocupa para que queden mejor los datos y ustedes quieren que ahí pueden jugar. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer voy a seleccionar la línea y voy a correr esto porque si no va a ser feo. Voy a trabajar así aquí para que lo puedan ver porque si no, cuando está medio se va a mover. Control control B acá y no me agarró. Creo que no. Entonces, control B y ahí va se está agarrando un poquito y aquí va una pequeña estadística por región perdón, por provincia de la media la media y el número de observaciones. Entonces yo puedo ir viendo ah, mira acá la media de los ingresos totales en Iquique son, en este caso me imagino que están en peso ni siquiera vean esa cuenta yo ni siquiera sé en qué unidad están. Entonces yo analizo y digo ya la media de los ingresos totales de que ganaron o sea que obtuvieron esto en cuesta es de 400.000 450.000 aproximadamente ¿cierto? Y el número de observaciones son 5.000 5.443 Si yo voy viendo voy revisando por ejemplo en Quillota Quillota, Ciudad de Las Paltas creo son 300.000 por ejemplo el sueldo ¿ya? Y 1.494 son el número de observaciones. Si se dan cuenta es desequilibrado en cuanto a regiones cuánto número de observaciones yo rescato ¿ya? Bueno, acá Santiago no esperaba menos que hubieran en general Santiago siempre ensucia un poquito las muestras cuando hablamos de regiones entonces acá tenemos que son 21.179 observaciones con un sueldo o digamos sueldo o ingreso promedio de 692.506 ¿ya? Hasta ahora se ve como como una base relativamente que sí que puede expresar o representar a estos hogares por lo tanto decimos que se ve bien por lo menos ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Yo puedo hacer lo mismo y entregar distribuciones ¿ya? Puedo entregar distribuciones de de la misma información tengo tab-stab ¿cierto? el ingreso total por región y además yo quiero agregarle otro estadístico había agregado la media y la número de observaciones pero ahora voy a agregar el presente el 50 el 25 y el 75 o sea estoy entregando o mostrando mi distribución de ingresos ¿ya? y nuevamente con un formato 12.0.p que pueden ponerle otro pero yo en específico puse ese y si se dan cuenta puse un save ¿ya? yo quiero que Stata me guarde esto ¿sí? quiero que lo guarde por lo tanto voy a correr esto selecciono la línea corro esto y me va a parecer se va a demorar un poquito y ahí me va a aparecer el state está medio corrido porque obviamente no tengo la pantalla completa pero si se dan cuenta acá me va a aparecer min presiden 50 presiden 25 75 y voy a hacer un análisis mucho mejor en general cuando ustedes ven investigaciones lo primero que piden son las estadísticas descriptivas entonces tienen que hacer un cuadro con sus observaciones cuántas tienen más o menos cómo se mueven porque ¿cuál es el objetivo de esto? yo tengo que ver que no existan un outlier o datos atípicos ¿sí? porque si no si yo tengo un outlier o datos atípicos o muchos la regresión no me va a dar representativa ¿ya? no va a ser representativa de lo que yo estoy evaluando por lo tanto necesito saber que mi estadística se mueve relativamente equilibrada y que no existen datos que no tengan que ir porque están mal reportados como les dije o porque son mis in value ¿ya? entonces yo les dejé acá uno un comando me lo va a agradecer mucho que dice retro list ¿qué dice esto? que de la tabla que yo guardo de arriba yo podría exportar alguna alguna estadística que es útil en Excel para evaluarlo ¿qué sé yo? entonces ¿qué me muestra eso? ese return list me dice mira tú toda la información que está acá que tiene que ver con el percentil 50 25 y 75 yo la puedo guardar en esto en esto de escalares ¿cierto? que se ha guardado un poquito de vector voy a guardarlo en esto de escalares por lo tanto esto mismo yo lo puedo exportar a un Excel donde tenga esta información para no ir copiándola uno a uno sacándola así como la típica que hacen es como ya voy a copiar estos datos y me agarran acá y los seleccionan no yo podría perfectamente exportar esos datos ¿ya? ¿cómo lo exporto? como ya me está diciendo que los distintos datos están en distintos escalares o datos ¿cierto? bueno son escalares porque son valores no son vectores porque no tienen dirección ¿ya? por lo tanto son escalares ¿ya? entonces yo estos escalares los voy a alojar en ciertos datos los voy a alojar en celdas de Excel ¿ya? solo para que me crean yo aquí no tengo nada ¿cierto? también tengo mi ruta y lo que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer es guardar estos datos ¿cómo los voy a guardar? tengo aquí un escalar otro escalar entonces se dan cuenta aquí me dice mira acá tienes un escalar que se llama stat1 stat2 stat3 y así ¿cierto? entonces yo voy a ir guardándolo en una matriz ¿cierto? que yo le puse matriz de resultados ¿ya? y los voy a alojar ahí ¿con qué intención? ahí me corrió ¿ven? ¿con qué intención? porque yo quiero dejarlo en un Excel entonces con el comando put Excel ¿ya? yo lo voy a dejar en la celda B2 de ahí van a ser de la celda B2 de Excel entonces voy a voy a decirle en la celda B2 quiero que aloje mis resultados que están ahí ahí están los resultados ¿qué cosa voy a hacer? using la ruta que ya teníamos descrita arriba ¿por qué puedo hacer eso? porque arriba yo les mostré que tengo un global ruta entonces ya les dije de aquí en adelante esta es tu ruta y todo lo que venga después tú lo puedes ir completando para no poner para no colocar toda la ruta 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 así como completa es mucha basura ¿ya? por lo tanto yo lo que voy a hacer es guardar estos resultados en Excel ¿para qué? para manipularlo para mostrarlo bonito para no estar copiando los datos entonces voy a manipular esos datos y lo voy a dejar ¿dónde? en la hoja 1 ¿ya? entonces voy a correr esto el correo y yo les voy a mostrar que ahí está ¿ven? entonces voy a abrir esto veamos que si nos arrojó o no los resultados no, acá no, acá no, acá esto no me ocurre pues ya me creyeron entonces si se dan cuenta los resultados me arrojaron como bonito con todos los decimales que a veces uno sufre porque no tiene todos los decimales que quiere entonces vamos a comparar si esto es verdad entonces vamos arriba a la tabla donde les mostré y por ejemplo acá tengo el 1000 ¿cierto? entonces ahí uno lo que faltaría acá es colocar las cosas bonitas por ejemplo podrían acá mismo dejar los títulos ya escritos o el mismo está decirle ya colócame estos títulos en estas celdas ¿ya? eso también lo pueden hacer pero ya como comienzo yo ya estoy dejando la media ¿cierto? estoy dejando el 50 el 25 el 75 el número de observaciones y el resto de las cosas para cada uno de los periodos no boté toda la tabla porque era una muestra pero se dan cuenta que yo aquí ya podría hacer no sé un gráfico rápidamente ¿cierto? y decir oye mira entre regiones entre tal regiones perdón entre tal regiones yo evalúo esto y ah mira la región 1 no sé cuál es la 1 pero ahí rápidamente puedo decir que es la que en promedio gana más ¿sí? entonces de algo que estaba son 200.000 datos ¿ya? saqué una estadística con dos comandos ¿se dan cuenta? entonces yo puedo entregar información rápida de lo que estoy haciendo voy describiendo ah mira esto va bien esto va mal sobre todo en la encuesta la encuesta tiene mucha basura están muy sucias en general entonces como digo yo hay que meter mano en la información ¿ya? bueno no les mostré cuántas observaciones había bueno fallé pero son como 200.000 ¿sí? o sea ustedes pueden verlo así perdón pueden ver así se ponen al final son 216.439 ¿ya? en mi mundo esto todavía es poco ¿ya? Stata por lo menos yo he trabajado en Stata con 8 millones de datos ¿sí? y entre eso los datos son casi todo o de texto ¿ya? entonces no es malo otra cosa interesante son estos Snatch o sí Snatch que son como pequeñas fotos que yo voy sacando a la base de datos ¿ya? Stata no tiene como R como su memoria si tiene memoria temporal pero en R ¿uno qué hace? asigna una variable o asigna datos a una base de datos en específico ¿cierto? eso es lo que hace en R yo voy evaluando voy haciendo un código uno tras otro ¿cierto? eso es lo que yo voy haciendo por lo tanto yo lo que quiero hacer es sacarle una foto a mi base de datos porque quiero hacer otra estadística que se llama Colab ¿ya? esto lo voy a dejar aquí lo voy a comentar otra estadística que puedo hacer por región o que me quede más bonito ¿ya? entonces yo voy a sacarle una foto ¿sí? porque como les dije si yo elimino datos el Collabs lo que hace es como colapsarte la base de datos te la reduce entonces ¿cómo vuelvo a esa a esa base de datos? ahí me va a cargar de nuevo toda la información que acabo de hacer entonces le voy a sacar una foto para después recuperarla ¿ya? entonces con esto le saco una foto ¿sí? ya le saqué una foto a mi base de datos y dice Snapshot 1 o sea creé una base temporal que se llama base respaldo eso que dice label el nombre de la variable entonces yo voy a ocupar esta zona de diálogo que se llama DB Collapse porque quiero hacer otra estadística ¿ya? se lo voy a correr miren ahí está lo quiero mostrar ahí está toda la base de datos ahí está todo está toda la información ¿ya? si yo quiero hacer sacarle una foto porque quiero hacer una estadística en específico se voy a correr DB Collapse y me sale esta ventana de diálogo entonces a ver ¿qué quiero hacer yo? bueno, ya estaba probando con lo mismo era como el total que es lo que estoy viendo que es lo que me interesa y quiero sacar por ejemplo lo mismo o la mediana ¿ya? la mediana y quiero colocar acá eh pipipipip acá esto es opción acá grouping variables aquí le voy a poner región quiero que lo haga por región ¿ya? entonces voy a correr eso voy a empezar a correr y miren lo que pasa con la base de datos desaparece ¿se dan cuenta? colapsa la base de datos lo bonito es que me deja la mediana la mediana de cada uno de los datos me la deja como ordenita entonces la puedo nuevamente la puedo exportar ¿sí? la puedo exportar a un Excel y analizarla esta es la mediana ¿cierto? por región ustedes pueden ver que es la mediana por región ¿ya? entonces para exportar esto ¿ya? para exportar esto existe un comando le voy a poner aquí ¿está bien esto? existe un comando que se llama el export Excel entonces si a mí me gustó esta base de datos y la colapsé yo ahora la quiero exportar porque la quiero analizar como la otra base de datos ¿ya? por lo tanto vengo exporto la base de datos ¿dónde? en la hoja 1 ¿ya? y nuevamente les muestro mi ruta le puse Put Excel 3 por lo tanto meto la base de datos y si se dan cuenta aquí me aparece la información ordenada de lo que yo acabo de sacar de la mediana ¿ven? entonces pueden hacer tablas rápidas estadísticas de 200.000 datos pueden hacer estadísticas de un millón de datos y revisar más o menos ah, esto me suena bien no me suena bien ¿ya? entonces como les digo siempre cuando uno en realidad cualquier modelo cuando uno va a correr cualquier modelo uno tiene que analizar la parte fundamental es analizar la información ¿ya? pero ¿qué pasó con mi base? yo quiero seguir trabajando ya hice esta estadística quiero seguir trabajando entonces ahora recuerden que se llamaba 1 porque ya estaba probándolo así que ahora me voy a poner 1 porque era 1 el de arriba ¿se acuerdan? decía snapshot 1 por lo tanto yo esto lo restauro entonces ahora voy a decir la foto que tenía restaura ¿ya? entonces la restauré y me quedó toda la base de datos ¿se da cuenta? bueno sigamos y otra cosa importante son interesantes de ver gráficos ¿ya? entonces aquí yo voy a hacer un histograma que analiza distribución de los datos con la función de densidad cada density ¿ya? y ese mismo gráfico yo lo quiero guardar lo quiero guardar para ocuparlo después no sé entonces voy a el save graph is 1 yo lo voy a guardar después quiero hacer un q normal que me pueda analizar normalidad de mis datos y además quiero hacer un box plot porque quiero ver qué tipo de layer existe ¿ya? qué tipo de layer me están afectando en la base de datos ¿ya? entonces voy a correr eso vamos a correr el primero para que lo vean para que vean cómo está la base de datos respecto a los bitutales está corriendo todavía está pensando acá me pongo entonces miren o sea esto no es una distribución correcta de mi información ¿sí? estos datos si yo los corriera en MSU estarían totalmente sesgados ¿sí? por lo tanto no esto hay que arreglarlo entonces voy a guardar también ese dato para después compararlo cuando veamos lo atípico ahí lo guardé entonces graph save is 1 ¿ya? entonces vamos aquí se los voy a mostrar ay no me guardo en la ruta o sí parece que no no me guardo bueno supongo que le he guardado en la ruta entonces tenemos el graph save is 1 y tenemos podemos hacer un gráfico de normalidad ¿cierto? o sea de ver la distribución de cuartiles respecto a mi información de y totales ¿ya? claramente esto no está bien distribuido y voy a correr un boxplot y también lo voy a guardar ¿ya? entonces el boxplot también me va a mostrar que también un gráfico de dispersión también me va a mostrar cómo estos gráficos o estos datos se distribuyen está pensando por eso no sale todavía el dato creo que voy más o menos en el tiempo ¿no? me van a avisar sí vamos bien en el tiempo ¿estamos bien? ya vamos bien quedan 3 minutos todavía ¿3? 3 minutos para iniciar el ciclo de preguntas ya voy a apurar entonces entonces tengo acá se dan cuenta que la información tiene outlier o sea información que no está bien distribuida por tanto yo tengo que revisar eso atípico ¿ya? ¿qué voy a hacer? tengo atípico y tengo que tratar de de limpiarlo ¿ya? entonces por aquí hice un montón de revisión de atípico pero les voy a mostrar uno ya que es el que voy a ocupar entonces voy a analizar el atípico que es como el atípico adyacente que se llama el de 2K que es de 1997 ¿ya? entonces ¿qué hace este atípico? ¿sí? me genera distintos percentiles ¿ya? con distintos intervalos ¿sí? esa es la idea o sea percentil 25 y 1,5 más de eso después de percentil 25 1,25 hacia abajo ¿ya? entonces voy a crear esto gen es un comando para crear variables ¿sí? sobre todo con funciones especiales en este caso que son percentiles entonces voy a correr esto voy a correr todo esto ¿ya? y si se dan cuenta yo genero esto y abajito acá me va a crear me va a crear los intervalos ¿ya? entonces yo voy a generar eso de atípico entonces yo digo genera un atípico colócale colócale 1 si lo y total es mayor al upper o al intervalo de arriba y colócale cero si es menor al intervalo de abajo el low y si es missing entonces yo voy a colocar eso ¿ya? y voy a revisar perdón no me va a quedar todo el voy a esto lo voy a comentar porque no me ocurrí no me voy a correr acá abajo voy a correr eso acá abajo entonces esto yo lo voy a editar o sea lo voy a editar lo voy a revisar y se dan cuenta que me va poniendo uno cuando hay datos que son raros datos missing o datos que no que son atípicos a la muestra entonces yo estos datos los voy a eliminar los voy a sacar ¿ya? por lo tanto me voy a ir abajo porque más formas se los voy a dejar de exponer el material y voy a borrar eso de atípico ¿ya? ¿cómo los borro? con drop entonces voy a borrar eso de atípico voy a borrar todo lo que sea uno y ahí me dice mira borraste 83.052 observaciones teníamos 200.000 y ahora borramos 83.000 ¿ya? entonces si ahora hago los mismos gráficos que tenía antes ¿ya? ahora hago los mismos gráficos por ejemplo voy a hacer un gráfico histograma ¿sí? voy a hacer un gráfico histograma ¿se dan cuenta que antes no era así? era como todo mezclado aquí entonces ahora saqué esos glider y miren cómo se está distribuyendo la información si hago lo mismo con el boxplot ¿ya? ya volvemos con el boxplot se ve un poquito está cansado también se corrigió todavía existen pero se corrigió ¿ya? entonces si yo ahora si me permite esto combinar los gráficos que acabo de guardar yo podría mostrar las comparaciones de las gráficas que acabo de hacer tanto de la gráfica de los histogramas que hice arriba como de los que estoy haciendo ahora después de haber corregido por estos glider ¿ya? mientras avanza entonces ahí me salen los gráficos combinados y yo debería salir no me los guardo está pensando todavía ya mientras piensa ahí sí me salió está medio lento pero me salieron los dos primeros me salieron los dos primeros y los dos segundos no me salieron o está pensando todavía ahí está ¿ven? estaba pensando se demoró mucho entonces se dan cuenta que si yo comparo con outlier y sin algunos sin outlier los datos son distintos y se distribuyen distinto mejor por tanto ahora recién yo puedo correr un modelo de MSO recién lo puedo correr entonces más aquí abajito lo que yo voy a hacer es voy a regresionar el modelo de MSO lo que representa MSO voy a regresionar el y total con la edad el sexo o género que es una variable dami ¿cierto? porque representa mujer hombre que es una variable string de características pero que la representamos con uno y cero y el estado civil ¿por qué le pongo una i al estado civil? antes representa que son dami o sea va a tomar por ejemplo si es viudo va a tomar uno y el resto cero si es soltero va a tomar uno y el resto cero eso es lo que trata de hacer entonces lo que yo voy a hacer perdón aquí lo que yo voy a hacer voy a correr este modelo y voy a correr mi primer modelo MSO voy a ponerlo para acá ahí se ve mejor entonces ¿qué tengo acá? aquí recién saqué mis coeficientes mis betas ¿sí? y acá me está mostrando el impacto de cada uno de las categorías de si es viudo si es divorciado y cuánto impacta en el ingreso se dan cuenta que a más edad a más edad impacta positivamente en el total de ingreso ¿por qué puede ser? porque tengo más experiencia laboral porque ya estoy trabajando entonces por tanto a más edad representa algo positivo en el total si tengo género cuando uno es mujer y cero es hombre está diciendo que la mujer está ganando menos que el hombre ¿sí? y pueden ver después los distintos estados civiles ¿ya? otra cosa tengo que ir para terminar porque estoy en la hora otra cosa importante otra cosa relevante es que yo en general cuando tengo ingreso hay que tratar de evitar tratarlo como ingreso puro sino que tratar de log normalizarlo ¿por qué? porque uno puede evitar fluctuaciones volatilidades y cero ¿ya? entonces yo aquí lo que voy a hacer lo voy a log normalizar ¿ya? y voy a correr el mismo modelo pero con esta variable generada que es y tot 2 que está log normalizado yo voy a correr el mismo modelo que está acá arriba ¿sí? ese modelo que está aquí lo voy a correr acá entonces corro ese modelo y se dan cuenta que disminuye los coeficientes pero ahora estos coeficientes representan porcentajes ¿ya? representan porcentajes por ejemplo acá me dice si yo tengo más edad a más edad yo me voy a afectar en 1.9% a mi ingreso total si yo soy mujer si yo soy en realidad la base hombre si yo soy hombre y paso a ser mujer no es probable que gane un 44% menos entonces aquí podríamos ver una brecha salarial ¿ya? y por último voy a predecir que es lo que nos interesa veamos que tal predice el el modelo entonces con el comando predict y pred yo puedo predecir y si quiero graficar esto con la edad voy a correr que esto es lo último y puedo ver que la línea que me está prediciendo que es la azul que no se ve tan bien versus el y total que se mueve así la verdad es que la línea azul no se comporta tan bien para representar a la línea a la línea roja por tanto efectivamente estoy forzando mucho el modelo porque vimos que habían outliers vimos que habían data que todavía estaba errada entonces todavía hay que manipular y cambiar este modelo ¿ya? con eso termino muchas gracias por escucharme muchas gracias Diana muchas gracias por tu presentación tenemos preguntas por interno la primera ¿Stata tiene conexión a motores de datos? sí Stata tiene conexión a motores de datos o sea si bien si uno piensa en Stata que es un programa que es estadístico efectivamente se puede conectar con motores de SQL con motores ODBC que pueden ser access bueno ahora casi yo creo que casi nadie ocupa access pero sí con otros motores de datos si lo puede hacer muchas gracias además de eso Felipe Navarro también tiene algunas preguntas que hacernos la primera pregunta tiene que ver con ¿cuál es el límite de registros que se pueden trabajar con este modelo? ¿en Stata o en MSO? bueno en MSO usted puede ojalá mientras más datos pensando en Gauss mientras más datos es mejor quiere decir que van a converger al valor real eso se supone mientras más datos es mejor y Stata ¿cuánto soporta? yo como les digo yo he trabajado con 8 millones de datos y algunas consultas correr los modelos no se demora tanto son como milésimas de segundos ahora también el competido Stata versus Stata versus otros modelos y efectivamente Stata es una milésima de segundos más lento que quizás por ejemplo en MATLAB usted igual puede manipular matrices que tienen que ver con estos modelos de una SEO muchas gracias la segunda pregunta ¿se pueden hacer plot o los gráficos solo lo hacen normal en Excel? se pueden hacer plot como este y se pueden hacer otros más hoy día Stata tiene librerías como les dije tiene librerías también de machine learning los que le gusta bueno a mí me encanta pero tienen soporte de vector machine y pueden graficarlo pueden graficar clustering pueden hacer hit math ahora lo que no he visto estos gráficos dinámicos eso no lo he visto en Stata no he indagado tanto en aquel pero sí tiene harta harta lidería gráfica que es bien útil y se puede manipular la información y queda mucho más bonito no como el gráfico que mostré yo que son más de análisis queda mucho más bonito los gráficos Aldo muchas gracias Diana Aldo García también tiene una duda específica respecto a lo que es normativa la pregunta la pregunta es en términos estadísticos ¿existe normativa nacional o internacional entre paréntesis y ISO que regule la cantidad calidad o requerimientos de la información? sí o sea por ejemplo nosotros que trabajamos en el banco central hubo mucha discusión entre ocupar software open source por ejemplo ¿por qué? porque tenemos información privada que trabajamos por lo tanto es muy riesgoso exponer la información esta información que no es pública a trabajar con software que son abiertos entonces más que una normativa en sí por ejemplo la OCDE es como el ente que nos rige no nos dice nada sobre software porque es algo súper nuevo algo que igual ellos también están ocupando entonces por lo menos desconozco yo quizá hay mucho más erudito en cuanto a la ISO respecto a esto pero sí nosotros tenemos que tenemos como la promesa de reguardar la información ser verídicos transparentes y tratar de que lo que lo que podamos analizar sea totalmente cercano a la realidad eso es lo que tratamos de buscar claro no es menor el tema de la regulación en la casera o sea imagínense con esto se toman decisiones a nivel país sí con eso se definen los beneficios que pueden tener las familias entonces como última pregunta ¿se podría utilizar esta herramienta para estructuras más complejas o de machine learning? sí como te decías efectivamente sí o sea hoy día está como a la vanguardia todavía no tiene ninguna como idea por así decirlo como open source deberían quizá no es negocio insisto esto se ocupa en empresas instituciones porque es más comillas más seguro pero sí si tienen librería ya de machine learning tienen como decía el soporte de desktop machine tiene clustering no visto redes sí pero sí se puede conectar con python a entrenar modelos de redes sí sí lo puede hacer con R igual se puede conectar buenísimo muchas gracias Diana por tu buena exposición y por responder cada una de las preguntas en esta jornada nuestros asistentes estuvieron un poco más tímidos así que por eso fueron las preguntas por interno con esto ya estamos dando por finalizado el ciclo de charlas del día de hoy recuerden que para mañana tenemos más actividades y además de eso tienen que responder la encuesta que va a aparecer en el chat es muy importante que ustedes vayan respondiendo las encuestas porque de esa forma es la como podemos ir mejorando y saber lo que les interesa a cada uno de los asistentes para finalizar dar los agradecimientos y mencionar las redes sociales de la escuela de ingeniería comercial es importante que nos sigan en redes porque es la mejor forma de comunicarnos además de lo que son las fuentes formales como correo muchas gracias por su asistencia y con esto ya estamos ya estamos finalizando la la jornada que estén muy bien muchas gracias que estén bien nos vemos mañana mañana va a estar buena Power BI Power BI va a estar más chilenos con R así que traten de ir sí va a estar muy entretenido así que los esperamos que tengan muy linda tarde chao nos vemos gracias chao y y y y y y